Es que si eso tú lo relacionas con los funcionarios que tienen dos cargos, sobre todo los dos de ahora que están mandando a decir que hay que dar ejemplos, y los dos tienen dos cargos, porque Marrancini tiene dos cargos, y Simon Freud tiene dos cargos, y eso están mandando a dar ejemplos, pero son tan, yo no quiero ni cómo calificarlo, que la medida que están tomando es contra los empleados públicos, y los empleados públicos la mayoría son PRM. O sea, no tiene madre una decisión de ese tipo. Entonces, cuando tú ves estas situaciones que se están dando a lo interno, y los relacionas con esto que estamos hablando. Ustedes sabían que el señor Simon Freud tiene el cargo, además de ministro de administración, de personal, tiene en adición de manera honorífica el fideicomiso de Pedernal. Y que Marrancini tiene, además de Punta Catalina, también tiene la distribuidora. Dos cargos, el consejo de la sede. Esos dos señores le están diciendo a los empleados públicos que tienen que dar ejemplos. Más negociantes. Los negociantes del sector eléctrico con el gobierno. Más que compra energía a la generadora hidroeléctrica para venderlo para adelante. Él. Y es el que quiere dar ejemplo al país, de que los empleados públicos deben dar ejemplo. Que yo quiero decir, yo quiero decir con esa medida, porque vamos a relacionar esto con la medida esta de la circular. Lo primero es que no dice para qué es que le quieren pedir los datos a los empleados públicos. No violación constitucional. Aparte de todas las violaciones. Pero yo le voy a decir un dato. En cuanto a la luz. El 95%. Oiga. En cuanto a José. No, no. Ah, ok. En cuanto al servicio de la luz. El 95% de la gente que le facturan paga su luz. O sea, el problema ahí de la luz. Claro, claro. Es no un problema de deuda. Aparte de todo. Para mejorar el servicio. Mira, aparte de todo lo ilegal y lo inconstitucional. El 95% de la gente que le facturan su luz paga la luz. El otro 30 y pico por ciento. Vamos a decir de la energía que compran la distribuidora y que no la cobran. Es porque ni siquiera hay contadores para facturar a la gente. Si tú no le facturas a la gente, ¿cómo tú le vas a cobrar? O sea, con este tipo de medidas que creen que van a distraer la atención a los demás. Es para tapar la ineficiencia, la incapacidad y el desastre que tiene el sector eléctrico. ¿Usted cree que con eso que usted lo va a resolver cayéndole atrás a los empleados públicos? Además de que es ilegal, inconstitucional. No, perdón, Héctor. El que vive en un edificio, por ejemplo. En el caso del agua. Sí. En los edificios. Pero espérate. Si se la mandaste, escríbele por ahí. Porque estamos hablando de otra cosa. Sí, vamos a rir. ¿Cómo es? Sí. Sí. En un edificio, por ejemplo. El agua la paga. Sí. El mantenimiento. Sí. Usted paga un mantenimiento y el administrador del edificio es que paga la luz. Sí. El caso de la electricidad la paga usted. Pero eso, de modo, no hay manera que le quieran convencer a la sociedad de que eso es para mejorar el pago de electricidad. ¿Pero qué? Porque esos no son mecanismos para eso tampoco. Pero además que estamos hablando que el 95% de la gente que le facturan paga. El problema no es que nos vayan a la gente. Claro. Oye, pero perdón. Yo lo quiero poner esto en claro. Mira, es porque venimos y lo relacionamos con el tema interno del PRM y los disgustos de los PRM. Oye, a quien va la medida, a quien más va a irritar a los empleados públicos y la mayoría de los empleados públicos son del PRM. O sea, que ni siquiera eso pensó con esta medida. Ahora, aquí estamos hablando de cosas delicadas, es la improvisación de estos funcionarios del gobierno. Porque lo que a uno le indigna más es que te quieran decir que los empleados públicos tienen que dar ejemplos. Y los dos que están hablando de ejemplos no pueden dar ejemplos, que han dado un mal ejemplo. Los dos, ¿me entiendes? Entonces, uno tiene que decir lo siguiente. Esa medida, porque lo que te quieren decir es que para que los empleados públicos den ejemplos. Mire, eso es un abuso. Usted no puede estar averiguando datos a ningún empleado. Ni siquiera en la empresa privada te preguntan a ti si usted paga la luz. No, porque además, el Departamento de Recursos Humanos, por ejemplo, los encargados de Recursos Humanos, utilizan muchas excusas para embromar a los empleados. Sí, pero el empleado que esté en mala, con el encargado o encargada de Recursos Humanos, se agarra de cualquier cosa. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Suponte tú que está bien. Tú no pagaste la luz que va a hacer el gobierno. Si tú no pagas la luz que va a hacer, no te puede contar el dinero. Si tú no lo autorizas, no te lo puede contar. Entonces, estas son metidas de patas. Lo primero es dejar eso sin efecto. Admitan que metieron la pata. En todo el sentido de la palabra, en lo legal, en lo moral, en todo lo que usted quiera. Y en lo político, peor. Porque usted le está metiendo un cuchillo a su misma gente. Eso es lo peor. Tiene que echar eso para atrás. Es igual que el otro decreto, el famoso decreto de Carlos Pimentel. Con la renuncia no se resuelve el problema. Hay que emitir otro decreto anulando eso. ¿Por qué? Porque ese señor ahora está interino. A él lo mandaron a renunciar. Porque fue que lo mandaron a renunciar. Y usted nada más tiene que hacer cuentas y lo mandaron a renunciar. Que renuncia de la otra, que es la que más paga. Y se queda en la que menos paga. Pues es que lo mandaron a renunciar. Ahora, la renuncia no resuelve el problema. Porque ahora ese señor, en el mes que viene, no cobra si el decreto no lo anulan. Porque le está honorífico. Pero además, las implicaciones legales que tiene con el tema de alianza público-privada. Porque ese decreto está vigente. Ese decreto, hasta que tú no lo anules, está vigente. Entonces, el presidente está obligado a emitir un decreto. Que no quiere que se diga que usted tuvo que emitir un decreto para echar para atrás. Bueno, pero está obligado a hacerlo. Porque hay un aspecto legal que tiene que resolverlo. Y lo de estas medidas, señores. Yo no sé, aquí no se cancela funcionario. Aquí no se cancela funcionario. Aquí no se cancela funcionario. Porque mire, esa es una cosa que yo... El genio que inventó eso, yo quiero conocerlo. ¿Quién fue el genio que inventó esa medida de pedirle información a los empleados públicos? Brevemente, Lorena, hay mi mito. Bueno, ellos están mal confundiendo el porcentaje que obtuvo el presidente de la República en las pasadas elecciones. Y entienden que la mayoría de la población votó por él. No, no. De la gente que fue a votar, el 57% lo escogió. Pero hubo una abstención de casi un 50%. Creo que Bengo Echea no está aquí. No sé si él lo despidieron. Porque lo que se demuestra es que ahí están dando palo a ciegas. No sé cuál es el asesor que está ahora. No sé, pero Bengo Echea creo que no es. Un colombiano que está... No creo que sea Bengo Echea. Ahora, miren, todo esto que se ha hecho es lo que ellos han mal confundido. Ese 57% entendiendo que pueden aplicar cualquier medida y que la gente la va a asimilar. Señores, aquí en la República Dominicana, cualquier medida significativa para que cuente con la aprobación tiene que tener el consenso de los factores, de los sectores fácticos del país. La clase política, el grupo de presión. O sea, tienen que tener ese consenso. Usted, bueno, usted va a tomar una medida que de cierta forma es significativa. Y reforma fiscal, reforma constitucional que pasó porque no metieron esa reforma fiscal, que no hubo manera de poder pensar en la reforma constitucional, pero de cierta forma la gente se fue por el lado del dinero. Ahora, eso es lo que está pasando en este momento. Que han mal confundido el 57% que obtuvo el presidente de la República en las pasadas elecciones, entendiendo que todos lo pueden hacer sin consenso, sin hablar con nadie y que la gente va a asimilar eso. Y eso es lo que está pasando. Pero ese fue un capricho de Marrancini que fue escuchado por el gobierno. Es Marrancini quien pone eso. Marrancini que convence a Simón Freud de que haga la silencio. Claro, él fue el que publicó eso. ¿Eh? Él es el que había publicado esa decisión. Pero que Marrancini no es político. Marrancini quiere que incluso... Eso tiene que ser con aprobación del presidente. Pero que una persona que tome esa medida, una medida así, señores, eso no es una persona política. Porque se supone, como decía Don Héctor, o sea, usted le está aplicando la ley a los mismos miembros del partido. Y se supone que el MAP está para proteger... ¿Cuándo Marrancini ha sido parte del presidente? Pero por eso que estoy diciendo. O sea, que no fue una decisión política. O sea, la decisión no fue por parte de un político, porque el político piensa en su gente. Que son gente del partido que están allí. Aparte de todo, el MAP está para proteger a los empleados públicos. En sentido general del Estado. Entonces, ¿cómo esta decisión sale del MAP? O sea, yo no sé cómo Simón Freud de verdad se prestó esta vagamundería. Porque así usted no concientiza a nadie. No es la forma de usted concientizar desde el Estado, por ejemplo, que se le dé el ejemplo a la gente que pague la energía eléctrica. Y quería decir, con relación al señor que falleció, que lamentablemente se suicidó. Tengo entendido de que ya, como dijo Robinson, él había ido a otros lugares a buscar empleo y le dijeron que no en su cara. No, usted no tiene perfil para esto. Me reservo el nombre de la persona porque incluso él aspiraba a regidor. Tengo entendido, don Héctor, no sé si es así. Y él cedió la posición de regidor, la cedió para un aliado. Le prometieron a Villa y Castilla de que le iban a dar esto, esto y esto. Y lamentablemente no se le cumplió. Me reservo también el nombre de la persona que fue, pero fue una mujer. Ahí tenemos inconvenientes nosotros. Ahora bien, el perro, no, no, pero no quiero, no quiero. Hay cosas que usted sabe que es mejor uno no decirla. Pero se supone, se supone, se supone que aquí el PRM debe de tener prioridad con la base del partido. Muchas personas hacen lío, buscan préstamo para que el partido llegue al poder y después cuando está en el poder se olvida. Y recuerden que eso le costó al PLD. El PLD se desconectó de la base del partido. Había un grupito que se creía que estaban allá arriba. O sea, miren, la élite, la decisión era de dos o tres. La élite se desconectaron de la base. ¿Y qué le pasó al PLD actualmente? Aparte que se desconectó de la base y se desconectó también del país. ¿Qué pasó? El PLD está fuera del poder. Y quién sabe, y quién sabe cuándo nuevamente pueda volver al poder. Por eso mismo, porque se desconectó de la base del partido, de la gente que trabajó para el partido. Pero Héctor, yo que soy de Juan de Herrera, ¿es verdad que ese era un hombre de Guido? ¿Ese abogado? Sí. Sí, sí, del equipo. De Guido. Él y su papá. Ándale. Yo pienso que... Porque yo ayer en el programa destaco que Guido fue y habló, y que habló muy bien. Y yo que soy un defensor de Guido, pero no puede ser así entonces. Mira. Uno con guitarra y otro con violín. Y me dicen que Carolina le había ofrecido un apoyo. Él es diálogo mayor porque tiene el derecho a la palabra. Sí, sí, sí. No, y hoy le hemos dado de su medicina. No, 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 porque estamos oportunos. Estamos hablando todos. Hoy no lo han dejado hablar. No, no, miren. Y le hemos dado de su medicina. Espérate que venga, Pavel. Yo pienso que Carlos Pimentel y Simon Freud deben renunciar. Por algo muy sencillo. Lo primero es que con todas las ridiculeces que ha hecho Carlos Pimentel, ha perdido credibilidad. Porque el motorizar ese decreto inconstitucional, luego defenderlo, una defensa ridícula, y luego echar para atrás, ya eso le quita credibilidad como funcionario. Y en el departamento de contestaciones públicas, lo primero que tiene que tener el incumbente es credibilidad. O sea, entonces él ahí no cabe. Entonces Simon Freud, que viene y hace esta indecencia, indecencia de cartas, que por demás entonces estaba defendiendo. Él sigue. ¿Por qué? Porque déjame decirte una cosa. Celso Marasini quiere dar resultados. Pero el que tiene, el que se supone que ha abogado, oye, en derecho administrativo, oye, que se supone que entonces conoce todo lo que tiene que hacer. No, y fue el que firmó. Sabe que eso no es que es indebido y que además políticamente es incorrecto. Dice Vidal Potentini que si no desiste de eso, se van a la justicia. Ok, y que además de eso es incorrecto. Entonces, especialmente... Ese dato es interesante. Fíjate que yo hice mucho hincapié en eso. En lo, lo, el absurdo político. Exactamente. Pero yo quiero destacar algo que dijo Lorena, con mucha certeza. Es que el ministro de la Administración Pública está para proteger a los empleados. Está para hacer que la Administración Pública sea cada vez más institucional, cada vez más fuerte, para que se respeten los derechos de los empleados de la Administración Pública, especialmente los de carrera administrativa. No para estarlo humillando, como estaba haciendo ese señor ahí, violando. Entonces, si usted no tiene... ¿Cuál señor? Dismo, frío, con esa carta. Ah, ok. Si usted no tiene la suficiente sensibilidad, el suficiente respeto para proteger y hacer que cada vez la Administración Pública estuviera siendo más sólida, entonces definitivamente usted no es la persona que debe estar ahí. Ustedes deberán recordar el caso cuando se quería a los empleados perredistas cobrarles cuotas de partido por vía disposiciones de recursos humanos de la Administración Pública. Ustedes recordarán la crisis que se armó. Sí, sí, sí. Lo detituyeron ese. ¿Eh? Por eso. ¿Eso es parecido? Ahora, yo no estoy de acuerdo con algo que dijo Wilson. De que ellos se creen, de que ellos se creen, que porque el Presidente de la República sacó un tanto por ciento, pueden hacer cualquier cosa. No, 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 no. Ellos son los que, definitivamente, todavía están improvisados. Todavía no saben lo que tienen entre las manos. Es incapacidad. Porque por eso es que viven reculando. Yo debo testificar que el que estaba ahí, el señor Wilson Lugo, era un estrella. Darío Castillo, de los mejores. Darío Castillo. Ese señor hizo un trabajo excelente en el MAP. Porque ese de los fundadores. Cuando lo cambió, a mí me sorprendió que lo cambiaran. Porque ese señor, incluso eso que tú dices de los empleados de carrera. Ese señor hasta tenía instrucción en la institución que había que responder cada pedido que hicieran los empleados de carrera. Porque mira que lo que pasa. Y siempre los protestan. Y Darío Castillo Lugo, ese que tú dices, fueron los fundadores de esa área. Exacto. Y yo les digo a ustedes. Incluso él fue el que, él es encargado de la carrera de administración pública en la UAS. En la UAS. Y yo les digo a ustedes, del origen corporativo de la mayoría de sus funcionarios que vienen del sector privado y piensan como Celso Marranz. Bueno, Carolina Mejía, secretaria general, José Ignacio Palizas, presidente del partido y de línea de ascensión, secretaria de organización. Yo creo que deben, deben acercarse un poco más a la sociedad, a la base del partido para que no siga pasando lo que está pasando. Y Carolina, ¿qué quiere ser presidenta? Y Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste. Creo que hay que prestar atención porque son muchas las informaciones que hay sobre eso. Vamos a la pausa y volvemos a ver. Vamos y volvemos.